Con dos embarcaciones sargaceras jamás se podrá lograr erradicar el sargazo excesivo que viene para las costas de Quintana Roo en el sur del estado, refieren cooperativados de Majahual, son muy pocas y además se requiere de una estrategia diferente para evitar la suciedad de las playas y la afectación al entorno. Las lachas sargaceras sí, sí sirven, son sargaceras, pero estamos hablando de más de 160 kilómetros. Yo recuerdo una frase de Luis Hilario Pérez Quintal, mi compañero de generación El Pájaro, que me decía, mira Gonzalo, tenemos que aprender a vivir con lo que tenemos. El sargazo ya es un problema que vamos a tener todos los años, todos los años. Entonces tenemos que aprender a vivir con el sargazo, tenemos que, chinchorros, ok, a través con chinchorros, ponemos los chinchorros, 30, 40 metros, pero necesitamos pontones, el municipio se tiene que ser también responsable. El cooperativado Gonzalo del Carmen Rivero Cruz expuso que son más de 160 kilómetros de costa en el sur de Quintana Roo y es prácticamente misión imposible el que el sargazo no llegue a estas playas, pero poniendo chinchorros y otras barreras artesanales, se podría lograr disminuir la llegada de tanto sargazo a las playas. Recalcó que se estima una arribación masiva en los próximos días, pero por eso hay que tener una estrategia diferente para no permitir que llegue toda esta alga marina a las playas de esta zona. Para Notivisión, Juan Pablo Hernández.